La Cristiana Audier La Cristiana Audier Trae el sello sinaloense, visteador y enamorado No batalla pa' subirla, sino pa' andarlas bajando Lo buscan en Mazatlán, anda en la zona dorada Y en Guamuchil, Sinaloa, pegando una rosa aliada Pero se anda en Culiacán, Balma, Lejón y Alanaya Le está sonando el Neistel Y una clave le indicaron En el trabajo hay problemas Dos gentes lo traicionaron Ordeno los agarraran y ya los tienen levantados Aquí ando al ciento cincuenta Y hago tiro por jalón En mi modus operandi O modo de operación Me dicen plebe pesado Y estoy para servirle al Señor Enjumer negra y blindada Con los rines veintidós Todas las vistas cromadas Y arreglado su motor Con dos muñecos las lindas Son los gustos del Señor Un rosario todo de oro Y con su nombre en la esclava El reloj tiene diamantes Le combinan con su escuadra Con su ropa Marquez Cardi Y un mal verde en la medalla Parrandea con sus amigos Todos del mismo negocio Ya juntos son un peligro Porque se pasean gustosos En enormes caravanas De puros carros placosos Luciendo las bellas damas Arriba del quemacoco En claves habla por radio Resolviendo los problemas En ocasiones se ríe Y en otras también se altera Solamente mueve un dedo Y un traidor cae bajo tierra Con un cana de cien años Y champagne de los mejores Un Rx terciado Por si sale un inconforme Las dos plebes a su lado Para lo que se le antoje A Las Vegas va seguido Y en los casinos apuesta En Washington y Arizona Muy seguido da la vuelta Los Ángeles ni se diga Con amigos se pasea Pero en Miami, Florida Una morrita lo espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.